Riley y las emociones están haciendo un picnic. ¿Quieren jugar a la pelota? ¿A dónde vas? ¿Qué es esto? Dice que vayamos por aquí. Vamos a ver. Cuatro puertas con símbolos de elementos. ¿Cuál elegir? ¿El poder de qué elemento elegirías? Comenta a continuación. ¿Agua? ¿Tierra? ¿Aire? ¿O fuego? Probaré con aire. Vaya, qué brisa. No, no es para mí. ¿Quizás tierra? La naturaleza no es amigable con Riley. ¿Qué tal fuego? ¿Dónde estoy? Hora de abrazar el poder del fuego. Un nuevo peinado. Perfecto. Repintemos la cara. Guau, se ve feroz. Resalta los ojos. Hagamos una camisa nueva. Pruébala. Tela marrón. Pliegues froncidos. Pantalones cortos nuevos. Corbata con llamas. No está mal, gracias. El poder del fuego es mío. Hola a todas. ¡Qué transformación! ¡Miren esto! ¡Es increíble! Eso no es todo. Encendere la chimenea. Oh, ¿solo una chimenea? Cualquiera puede hacer eso. Ahora las velas. Hay demasiado fuego. Es peligroso. Tristeza, apagó las velas con sus lágrimas. No llores. ¿Ves? No más fuego. Yo también quiero poderes. Llévanos allá. Ok. Vamos. Vamos. ¡Vamos! Toma botones. Elige uno. Fuego, dame fuerza. Esmalte transparente. Agrega una cadena. Los colgantes elementales están listos. Cuenta cuántos colgantes hicimos. Dos, tres, cuatro. Cierto, cuatro. Llegamos. Seré aire. El elemento aceptó alegría. Y yo seré tierra. Ramas amigables. Tristeza será agua. Ahora los nuevos elementos. Tierra, agua y aire. ¡Hurra! ¡Por fin! Las emociones tienen sus colgantes elementales. Excepto alegría. ¿Dónde está el mío? Los elementos prueban sus nuevos poderes. Nada funciona. ¿Qué hacemos? Los poderes necesitan práctica. Llevémonos esto con nosotros. Haz un bollo más grande. Aplana la hoja. Toma tijeras. Círculo de papel de espuma. Piezas brillantes. Pégalos en el centro. Dobla las esquinas hacia adentro. Los molinos son muy divertidos. ¡Molino! Los niños juegan en el patio de recreo. ¿Cómo activa mis poderes? Hola, ¿me prestas un juguete? Por favor. Claro, toma. Oh, qué dulce. Alegría está lista para la acción. Y el molino también. Aquí viene la magia del aire. ¿Qué pasa? La niña corrió detrás del perro. Oye, cuidado. Una carretera. Un auto se acerca. ¡No! Cariño, ¿estás bien? Alegría levantó el auto con el aire. ¡Guau! ¿Yo hice eso? El poder del aire despertó. ¡Guau! Alguien está vigilando alegría en secreto. ¡Guau! Elige un auto. Quita la capota. Corta el exceso. Agrega una pieza. Pinta con acrílico. Un poco de rojo. Suspensión delantera. Coloca el mango. Cortadora de césped lista. ¡Qué patio tan descuidado! ¡Ew! ¿Qué es esto? ¡Qué descuidado! ¡Oh no! Todo está seco. Arreglémoslo. Desagrado invoca la magia de la tierra. Las ramas secas desaparecieron. Todo se volvió verde y floreció. ¡Qué hermoso! Hice un gran trabajo. Oh, el dueño de la casa está afuera. ¿Qué haces en mi patio? Me gustaba como estaba. ¡Qué chico tan grosero! Trataba de ayudar. Yo me encargaré del césped. Ya veremos. Ya está. No lo creo. El césped volvió a crecer. ¿Qué clase de magia es esta? Corta el césped de nuevo. Todo limpio. ¿Lo hacemos de nuevo? ¿De verdad? El observador misterioso también está aquí. ¡Mmm! ¡Yummy! Vacío. Material espumoso. Córtalo con un cúter. Envuelve en un recipiente. Forra el fondo. Pegatinas de vida marina. Decora las paredes. Hora de nadar. Necesitamos agua. Llenémosla. Abre el grifo. Solo una gota. ¿Qué hacemos ahora? Queremos nadar. Triste se está cerca. Oh no, pobres niños. ¿Qué hay allí? Alguien le propone matrimonio. Sí, acepto. Mi amor. Oh, qué romántico. No puedo contener las lágrimas. Triste se ha llorado un charco entero. Tengo una idea. A los niños se les ocurrió algo. La piscina está llena de agua. Oh, son tan dulces. Juguemos juntos. Ok. Triste se animó a los niños. ¿Quién vigila los elementos? Toma papel. Dibuja rectángulos. Dóblalos para darles forma. Haz algunos más. Púntalos. ¡Qué grosor! Lomo de papel espuma. Escribe un título. Decora las esquinas. Cierra con una correa. Tantos deseos. El misterioso observador está aquí. ¿Quién recopila fotos de los elementos? Es envidia. Mi diario de planes. Agreguemos una nueva entrada. Sí. Toda la magia elemental será mía. Solo necesito un plan. Cuidado, chicas. Necesito esos colgantes mágicos. Robaré esos poderes. Seré invencible. Ah, dulces sueños. Estás en mi camino. Hazte a un lado. Vaya, es fuerte. Ups, se acabó el agua. ¿Necesitas agua? Aquí está. Esto será divertido. Sus colgantes me esperan. La, la, la. Seré tan famosa. La, la, la. ¿Qué usar? Una botella. Pinta con acrílico. Conecta las partes. Enhebra círculos de espuma. Agrega la boquilla. Las amigas tienen una fiesta de pijamas. ¿Te gusta mi cabello? Guau, qué bonito. Manicura fresca. Gracias. Las chicas se divierten. ¿Quién es? No esperamos a nadie. Oigan, traje pizza. No estabas invitada. Qué intrusiva. Gracias, pero tenemos una borra de chocolate entera. ¿Qué tal pizza? No, gracias. ¿Segura? Se ve deliciosa. Zanahorias, qué asco. ¿Qué tal esto? ¿Qué es eso? No, es mío. Envidia no muestra piedad. Los colgantes de las chicas volaron. Las emociones perdieron su magia elemental. Toma un poco de cuero ecológico. Traza los patrones. Corta por el contorno. Cose a mano. Agrega un asa. Cartulina dorada. Logotipo de moda. ¡Qué lujo! Envidia se prepara para una cita. Debo hacerla más bonita. Un poco de lápiz labial. Arregla el peinado. Luzco genial. Por fin todos los elementos son míos. Hecho. El bolso más caro de mi colección. Es hora de irme. El chico ya está esperando. Casi llegó a tiempo. Lo importante es hacer una entrada triunfal. Hasta un lado. Cuidado con el bolso. Discúlpame. Hola. Te ves impresionante. Esto es para ti. Gracias. Toma asiento. Cuéntame sobre ti. Bueno, soy la más bonita, la más popular, la más rica. ¿Me estás escuchando? ¿Debería despertar la tonalía? Mezclar elementos es una mala idea. ¿Una cola? Cariño, no te asustes. Hay que apagarlo rápido. Las emociones siguen envidia. Todas las amigas están aquí. ¡Corran! Toma una esponja vegetal. Desenrédala. Toma un trozo. Inserta un cordón. Inserta en el pliegue. La red está lista. La atraparé. ¿A dónde vas? No se puede correr lejos con una cola. ¡Espera! Envido está perdiendo el control. ¿Qué tal unas enredaderas? Recuperaremos nuestros poderes. No bajo mi guardia. Arruinaste todo. Batalla de enredaderas. Este arbusto necesita podarse. ¿Quién ganará? Te tengo. Poder del aire. Lávate las lágrimas. Yo limpiaré este charco. Rápido la red. Bueno, ¿te divertiste? ¿Estás bien? Gracias, son mis heroínas. Ahora devuelve nuestros colgantes. Aquí tienen. Por favor, perdónenme. Estaba celosa de ustedes. Pobrecita. Deberíamos ayudarla. El poder de los cuatro elementos. Toma un colgante. ¿Magia del amor? Ahora no estará sola. Vamos, amiga. Qué bien huelen las flores. Toma. ¡Ew! Estoy alérgica. Empieza a llover. ¡Oh, no! Te voy a mojar. ¡Sí! ¡Sí! Amo los charcos. ¡Ew! ¡Me salpicas! Estás toda mojada. Rápido, a casa. Tengo frío. ¡Arete! ¡Caliente! Primero me secaré. ¡Oh, mucho mejor! ¡Relájate! No puedo si estoy cubierta de lodo. Oh, ¿quién es esa? ¡No puedo ver nada! Dibuja los ojos. Haz un peinado. ¡Tela naranja! Toma un marcador. Trace el contorno. Pruébalo. Detalles para el suéter. Dibuja rayas. Pónselo. ¿Estoy embarazada? Pendientes elegantes. Ansiedad. ¿Estás lista? ¡Ya es tarde! ¿Y si no me esperan? ¿Y si no están en casa? Debería tocar o no. ¿Quién está ahí? ¡Oh, ansiedad! ¡Jay! ¿Vas a ser mamá? Tenemos que hablar de esto. Ven, siéntate. Tomaré el pastel. Pronto tendrás que ir al hospital. Le tengo miedo a los doctores. Tomémos té. ¿Quién quiere? Ya, por favor. Escribe los nombres de todos los personajes en los comentarios. ¿Estás emocionada? No sé cómo lidiar con niños. Serás una madre maravillosa. Comamos ya. No me siento bien. Me duele el estómago. ¡Oh, Dios mío! ¿Mi pastel causa todo esto? Hola, ambulancia. Necesitamos ayuda. ¡Llegamos! ¿Qué les pasa? Me duele el estómago. Hay que hacer un ultrasonido. ¡Veamos! ¡Estás embarazada! ¡Mi turno! Tú también vas a ser mamá. ¿Dos bebés? ¡Felicidades! ¡Jay! ¡Tendremos bebés! ¡Tres mamás amigas! ¿Qué tipo de papel elegir? Corta tiras. Toma un huevo de plástico. Hazlo más grande. Cubre con papel. Una cara linda. La peñata de aguacate está lista. La fiesta de revelación de género está empezando. ¡Felicidades, alegría! Trajimos regalos. ¡Qué barriga tan linda! ¿Puedo sentarme? ¿Por qué tan cerca? ¡Oh, cuánta gente! ¡Averiguamos el género del bebé! ¡Cuidado! ¡No deberías esforzarte! ¿Vas a lastimar al bebé? ¡No te preocupes! ¡No puedo ver nada! ¡Jay! ¡Una niña! ¡Qué desorden! ¡Puede tener una niña! ¡Oh, caramelos! ¡Oh, no! ¡Directo del suelo! ¡Mi estómago! ¡Creo que está empezando! ¿Qué debo hacer? ¡El bebé ya viene! Toma una caja. Toma retazos. Ponlos dentro. Corta la tela. Las tapas están listas. Júntalas. Decora con cuero ecológico. ¿Qué es llevar al hospital? ¡La, la, la, la! ¡Oh, qué necesito! ¡No lo sé! ¿Esto es razonable? Bien, un tocadiscos. Y una flor. ¡Un pavo! Podría necesitarlo. ¡Nada cabe! ¡Cierra! ¿Estás lista? ¡No! ¡Vale! Olvide mis maletas. Voy en camino. Solo llevaré lo importante. Mis toallitas y antiséptico. Tenemos que irnos. Ansiedad, empaco la mitad de la casa. Toma una bebelol. Desempácala. Ponle el pañal. Elige un color. Rojo. Pinta una cara. Pañal a rayas. ¿Qué color de cabello elegí? Haz una cola de caballo. Recorta los extremos. La pequeña Ansi, la pequeña Desi y Ali. ¡Adelante! No, está sucio. Vamos, mamá. Bueno, ¿qué haremos contigo? Lava todo con cuidado. Con antiséptico. ¡Limpiadora! ¿Por qué me llamaste? La paciente dice que la habitación está sucia. ¡Eres una chica muy molesta! ¡Listo! ¡Mucho mejor! ¡Qué linda! Se parece a mí. Ansiedad también tiene una hija. Y aquí viene el bebé de alegría, Ali. ¡Mi bebé! Uno, dos, tres. Toma pedrería de colores. Elige una varilla. Pula en la parte superior. Corta la impresión. Ensambla. Pinta la parte inferior. Un monitor para bebés está listo. ¡Estamos en casa! ¡Hora de dormir! ¿Qué le pasa? ¿Necesito una almohada? ¿No será demasiado? ¡Jugar! Bebé, ve a dormir. La pequeña Ansino puede quedarse quieta. ¿Por qué no estás en la cama? No puedo cargarla todo el tiempo. Necesito equipo. ¡Tienes una entrega! ¡Gracias! Es un monitor para bebés. Pondremos las cámaras aquí. Ahora puedo ver y escuchar todo. ¿Qué es esto? Están por todas partes. Mejor me duermo. ¿Cómo está mi niña? Durmiendo como un ángel. ¡Jay! Funcionó. Toma un corcho. Dale forma. Alambre de colores. Toma hilos. Lana rosa. Haz una chaqueta. Decora con un corbatín. Una sonrisa alegre. ¡Bing Pong está listo! Alegría y su bebé fueron a la juguetería. Cariño, ¿qué quieres? Tenemos una amplia gama de productos. Mira. ¿Te gusta algo? ¿Qué te parece este? Tengo algo. ¿Alguno de estos? ¿Qué juguete elegí? Escribe en los comentarios. Quiero el elefante. Toma. Ha estado lloviendo. ¡Bing Pong se cayó en el lodo! Está bien. Lo sacudiremos. Aquí tienes. Como nuevo. Los charcos son divertidos. Pruébalo. Te estás ensuciando, pequeña. El lodo no es un obstáculo para la diversión. Toma una tapa. Dibuja líneas. Agrega un visor. Pega una cinta. Conviértelo en gafas. ¡Listo! ¡Hola a todos! ¿Hancy, juegas con los niños? Ve al alnero. Es muy peligroso. Es fácil lastimarse en un trampolín. La pelota podría golpearte en la cabeza. ¡Los perros muerden! ¿Por qué son tan descuidadas? Tenemos que pensar en todo. Eso es. Equipo de protección. ¡Qué atuendo! ¡Piu! Mamá puede estar tranquila. Y la bebé puede divertirse. Niñas, cuidado con la pelota. ¡Gol! ¡Ah, niños! El equipo de protección salvó a la bebé. ¿Podemos jugar más? No, vámonos de aquí. El parque es muy peligroso. Toma un poco de slime. Quita la tapa. Vierte el contenido. Haz un agujero. Añade una tapa. Y un logo. Nada de basura. ¿Qué es ese olor? ¡Es tu pañal! ¿Qué hago? Hay que cambiarlo. Pero no puedo. Te ayudaré. Solo un segundo. Aquí tienes. ¡Oh, no! ¡Oh, es asqueroso! Necesitas protección especial para un caso así. Ven aquí, Desi. Eso es. Ponlo en la basura. Cierralo bien. Pongamos un pañal limpio. Eso es. Estás limpia. Mi niña. ¡Vio, lo hice! Mami, tengo que hacer pipí otra vez. ¡Oh, no! ¿Qué necesitamos? Oh, eso no. Bien, toma la caja. Un trozo de papel de espuma. Corta la tapa. Corta la punta de la pajita. Inserta la tapa. Un par de binoculares. ¿Cuidarías a las niñas? Gracias. Adiós. Quédense quietas, bebé. Solo un segundo. ¿Cómo está mi niña? Debo revisarla. Oh, no. Angie está al borde del sofá. ¡Oh, no! Mi bebé. Debo salvarla. Teatro de marionetas. Oh, cuidado. Siéntate aquí. Habrá una función. Vamos, tenemos mucho que hacer. Solo un momento. Quiero ver. Te amo, cariño. Yo también te amo. Somos tan felices. ¿Están esperando un bebé? Ya quiero conocerlo. Ya quiero ser papá. El recién nacido tan esperado. La bebé ansiedad es muy linda. Necesitamos un nuevo look. Hora de crecer. Me ensucié. Está bien. Pinta los ojos. Añade reflejos. Un poco de rubor. Soy tan linda. Pero mi pelo no está bien. Peina su cabello. ¿Puedo tener un nuevo atuendo? Sí. ¿Te gusta el suéter? Es muy sencillo. Pinta rayas con acrílico. Pruébalo. Ahora la falda. Calcetines blancos. Botas elegantes. Barnízalas. El look está completo. Gracias, Lalilu. Oye, ¿qué es ese ruido? Furia y alegría decidieron separarse. Vete. Ya no estamos juntos. Mamá, papá. Deprisa. Mami, ¿me extrañarás? Dale me gusta para que los padres se reconcilien. Mami te quiere. Adiós. Papá e hija se quedan solos. Papi, ¿ahora estamos solos? Todo estará bien. Nueva mamá, nuevo look. Aún no estoy lista. Añade más verde. Un poco de lápiz labial. Pestañas largas. ¿Qué debo elegir? ¿Quizá el verde? Lo sabíamos. Un corte de cabello a la moda. Nice. Toma un poco de tela. Una linda falda. Ponle leggings. Y un lazo alrededor del cuello. Dibuja un estampado floral. El look está listo. Desagrado, ¿qué opinas? No está mal, gracias. Te ves genial. Vamos a conocer a mi hija. Cariño, esta es tu nueva mamá. Hola, niña. Esto va aquí. Mucho mejor. ¡Qué desastre! Niña, limpia rápido. Está bien, ya voy. Vamos a limpiar aquí. Y aquí. Ansiedad se está esforzando mucho. Mucho mejor. Tráeme un café. Tómalo, hice yo misma. Parece que la pequeña está muy nerviosa. ¡Oh, no! Todo mi vestido está sucio. Lo siento, no fue mi intención. ¡Oh, no! Mi juguete favorito. Le daré una lección. Nadie tiene derecho a sentarse en Fluffy. Mi pobre bebé. Tengo una idea. Toma un recipiente. Toma pegamento. Un poco más. Unas gotas de tinte. Revuelve con un palillo. Vamos al laboratorio. Hora de la magia. Añade el ingrediente mágico. Mezcla. Es slime. Espolvorea un poco de brillo. Otra vez. Y otra vez. Eso es mucho brillo. Amasa con los dedos. Diferentes colores. Tiene una gran elasticidad. Pon un poco en el frasco. Pegatinas en las tapas. Hicimos un gran trabajo. Le daré slimes. Uno en la bolsa, otro en el armario y en los cosméticos. Oh, esto será divertido. Fluffy, escóndete. ¿Dónde está mi teléfono? ¡Ew! ¿Qué es esto? ¡Ew! ¡Oh, asqueroso! ¡Oh, no! Está por todas partes. No puedo soportarlo. ¿Qué hay en la caja? Toma la caja. Quita los sobrantes. Cubre con acrílico. Una capa gruesa. Añade correas. Y un asa. Decora con pegatinas. La maleta está lista. Pon caramelos dentro. Apenas se puede cerrar. Rosa, verde, naranja, amarillo, rojo. Cuenta cuántas maletas hay. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Correcto, cinco. Pongámosla en su lugar. ¿Qué tenemos? Está en la caja de juguetes. Vamos, cierra. Mis golosinas. Tengo muchas. A ansiedad le gusta abastecerse. Eso es, mis maletas. Tengo hambre. No te quedes ahí parada. Limpia. Vamos, deprisa. Estos juguetes son basura. Caramelos. Desagrado, tiene buen apetito. ¡Eso era mío! ¡No! ¡Como pudiste. No queda nada. No puedo más. Quiero irme lejos. Toma la tapa. Corta el fondo. Ahora es verde. Hermoso. Envuelve el filtro alrededor de las rodillas y los codos. Agregar siga ligera. Moldea las almohadas. Ahora estás lista para viajar. ¡Gracias! ¡Cuidado! ¡Te tengo! Mami, ¿eres tú? Ansiedad extrañaba a su mamá. Yay, estamos juntas de nuevo. Toma, Fluffy. Está bien. Mamá e hija tienen mucho de qué hablar. Cariño, ¿quieres un bocadillo? ¡Sí! Está delicioso. Mi niña es para ti. Un nuevo amigo para Fluffy. ¡Qué día tan feliz! Hija, ¿dónde estás? Ven a casa ahora. Sí, papá. Toma algo de dinero para ti. Gracias, mami. Adiós, querida. Goodbye. Toma arcilla. Haz una bola. Moldea las patas. Orejas y un parche. Haz una ranura. Ponlo en el horno. ¡Listo! Dibuja los ojos. Ahora los ahorros están seguros. Pongámoslo en la mesa. ¡Genial! Voy a esconder el regalo de mamá. Tengo mucho dinero. Impresionante. Más de lo que yo tengo. Oh, cariño, te extrañé tanto. ¿En serio? Claro, hija. Vamos a comprarte muchos juguetes. Está bien, vamos. A la tienda. Elige lo que quieras. ¡Oh, Dios mío! Quiero estas muñecas. Qué linda bolsa. Tengo suficiente dinero. Lo compraré todo. Aquí está el dinero. Es una bolsa nueva. ¿Y mi alcancía? Desagrado la usó para pagar. No, ¿cómo pudiste? No estés triste. Toma un libro de matemáticas. Pobre ansiedad. No es justo. ¿Qué haces en la caja? No. No. Bien. Toma un limpia pipas. Enrédalo. Forma una silueta. El cuerpo está listo. Añade una cabeza. Y orejas. Compones. ¡Qué esponjoso! Lindo gatito. Está listo para jugar. Hay todo un reino de basura. Mi madrastra me dijo que sacara todo. ¿Quién está maullando? ¡Qué sorpresa! Te llevaré a casa. Él vivirá con nosotros. Siéntate aquí. El gato quiere afilar sus garras. Oh, no. Es el vestido de desagrado. Mi atuendo favorito. Fuera, fuera. Está todo rasgado. Arruinado. El gatito quiere disculparse. Fuera de aquí. ¡Vete! Cariño, ¿qué pasa? Me pica todo. Son pulgas. Están por todas partes. Tenemos que sacarlas ahora. Papá, aquí está el spray. Apliquémoslo. Al menos ya nadie la muerde. Toma un trozo de cuero sintético. Cóselo. Otro más. El guante está listo. ¿Qué hay de la pelota? Cubra la cuenta con acrílico. Pinta un patrón con un pincel. Aquí tienes. Podemos jugar béisbol. Está bien. ¿Quién lanza? Toma la pelota. De acuerdo. Prepárate para atrapar. Allá voy. ¡La tengo! Bien hecho, hija. Mamá está ahí. Atrapa. Justo en mi cabeza. Alegría, ¿eres tú? ¿Te lastimamos? Qué gusto verte. Igualmente. ¿Se reconciliarán los padres? Toma palitos de madera. Júntalos. Quite el exceso. Estire el lienzo. Ponlo en el caballete. Corta trozos de una pajita. Llénalos de pintura. Pon la tapa. El set de pintura está listo. Desagrado no sabe la noticia aún. Estoy feliz de que hayas vuelto. ¿Quién es esa? Ella ya se va. Adiós desagrado. Estamos muy felices. Dibujemos juntos. Pintura en tus manos. Palmas de colores. Pongámoslas en el lienzo. Deja tu firma. Y esto debe irse. Mucho mejor. Finalmente la familia está junta. Vaya, una bola mágica. ¿A quién vamos a hacer? Es alegría, claro. Tiñe el cabello. Tinta los ojos. Lápiz azul. Lali cadabra. No olvides el nombre. Hola a todos. ¿A qué tienes un regalo? Cuenta y escribe en los comentarios cuántos globos tengo. Así es, seis. ¡Vaya, qué lindos globos! Yo también quiero uno. Aquí tienes. Vamos a jugar a la mancha. ¡Rápido! Levántate, te ayudaré. Los niños se divierten mucho con alegría. ¡Oh, quién viene! ¡Fuera de mi camino! ¡Hola! ¿Quién eres? ¡Mira cuántos globos! Voy a pincharlos. ¡Vaya, qué es eso! ¡Hurra, confeti! Toma la caja. Palos de colores. Corta un trozo. Rellena todos los bordes. Decora con flores. Arena cinética. Rellena por dentro. La caja de arena está lista. Todos pueden ir a jugar. A los bebés les encanta la arena. Viértelo en mi molde. De nada. Es muy divertido jugar juntos. ¿Qué están haciendo aquí? Voy a jugar solo. Ira los sacó a todos. La caja de arena es toda mía. Puedo hacer lo que quiero. ¿Puedo jugar contigo? Tienes permiso. Parece que a Ira le gusta alegría. Así es. Tengo una idea. Construyamos castillos. A la bebé alegría le fue mucho mejor. Toma esto. Estás muy nervioso. Relájate. Ah, de verdad. Ira y alegría se divierten juntos. Toma una muñeca. Cubre sus ojos con acrílico. Ahora las dejas. Un poco de pastel. Ponle la gorra. Pruébala algunos mechones. ¡Excelente! Recorte el cabello. ¡Qué corte de pelo más divertido! Es hora de vestirla. Este quedará bien. ¡Alegría! Hora de vestirse. Aquí tienes. El atuendo está casi listo. Corta la punta. Solo falta la mochila. Alegría está preparada para ir a la escuela. Gracias, Lalilu. Estoy emocionada. Esta es nuestra nueva niña Alegría. ¡Es ella! Hola, Ira. Me sentaré aquí. Aquí es donde va mi mochila. Me sentaré contigo. Tu mochila debe desaparecer. ¿Cómo te gusta esto? Está bien. Es hora de comenzar la lección. Niños, resolvamos el problema. ¿A qué es igual tres más dos? Escribe la respuesta en los comentarios. Yo sé. ¿Puedo ir a la pizarra? Es chicle. Te daré una lección. Oh, qué grosero. Ira, ¿me das tu mochila? Ábrela. Toma la cápsula. Haz un agujero. Corta un trozo. Lima el borde. Añade el gatillo. Pega el anillo. Ahora los palitos. Corta la punta. Un arma formidable. Debo devolverla. Ira, va a su casillero. Amor, ¿por qué no puedo confesárselo? Hora de ponerse travieso. ¿Dónde está mi arma favorita? Aquí está. Cuidado. Buen objetivo. Apunta. Ups. Muy bien. Oh, ten cuidado. Es la directora. Ira, ¿tú otra vez? Límpialo rápido. Aquí tienes un cubo y trapeadores. No quiero limpiar. Alegría. Cuidado, está resbaladizo. Te tengo. Gracias. De nada. Déjame ayudar. Ya está. Está limpio. Limpiar es más rápido con un amigo. Y más divertido. Oh, oh. ¿Es amor? Qué guapo es. Cariño. Qué pareja tan maravillosa. Toma el recipiente de la flor. Acrílico rojo. Piezas de Lego. Adjúntalas al recipiente. Agrega el pico. Toma auriculares viejos. Ponlos en el agujero. Instrucciones sobre el cuerpo. Úsalo en caso de emergencia. Alegría invitó a salir a Ira. Llega tarde. ¿Dónde está ella? Me estoy enojando. Aquí estoy. Te tengo una sorpresa. Usa una ven de los ojos. No puedo ver nada. Vamos. Puedes ver. Una cita en el cine. Ya compré las entradas. Quiero palomitas. La fila es larga. Palomitas de maíz, por favor. Oh, no. Cada vez hay menos. Palomitas para nosotros también. Lo siento. Se acabaron. ¿Qué? ¡Quiero palomitas de maíz! ¡Fuego! Tenemos que apagarlo ahora. ¡Ah! Es contra las reglas a arder en llamas en el cine. Ya está, cariño. Yo lo limpio. Gracias. Lo sentimos. Tomé una canasta de dulces. Gracias, mi amor. Nada puede interrumpir la cita. Hora de hacer la pregunta. Combina los elementos. Agrega un pico. Cubra con acrílico blanco. Las palomas de la boda están listas. ¿Quieres casarte conmigo? Vuela, Naira. Está casi listo. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Váyanse fuera! Hola, cariño. Siéntate. Este es Sebastián. Tu cara para nosotros. ¡Qué romántico! Sebastián hace lo mejor que puede. Podemos bajarlo, por favor. ¿Qué dijiste? No puedo oírte. ¡Oh, es demasiado ruido! Entonces tocaré la guitarra. ¡Vete! Cariño, cálmate. Cualquiera puede lastimar a un músico. Lo siento, cariño. Aún no ha terminado. Te amo. ¿Serías mi esposa? ¡Qué sorpresa! ¡Sí! ¡Sí! ¡Claro que lo haré! Es hora de prepararse para la boda. La Lilou, ayúdame con el vestido. ¡Por supuesto! ¡Gracias! Recorta las piezas. Cóselas de la máquina. Pruébala el vestido. ¡Ata la paja! Flores azules. Reúne las cuentas. Corona en el cabello. ¿Dónde está mi ramo? Aquí tienes, novia. Huele bien. Sencillo y elegante. Déjame acompañarte al altar. Alegria es una novia feliz. Solo de ser nada es tan descontenta como siempre. ¡Oh, mi belleza! El vestido no es lindo. Podemos empezar. El músico está aquí otra vez. Cariño, no te distraigas. ¿Aceptan ser marido y mujer? ¡Sí! ¡Ya verás! Esto es interesante. Cansado. Perdónenme. Esto es para ustedes. ¡Qué horror! Hora de tirar el ramo. ¡Uno, dos, tres! ¿Estás libre esta noche? ¡Ew! ¡Foto para el recuerdo! ¿Qué llevamos en la maleta? Toma uno. Pégalo a la parte superior. Retira el exceso. Pega el mango. Podemos hacer un batido. Alegría necesita vitaminas. ¡Pizza! Tengo tanta hambre. ¿Verdad, barriga? Traje un almuerzo. ¿Qué tienes ahí? Pizza, ¿quieres? Necesitas comida sana. Haré un batido. Cebolla, queso, plátano, pizza encima. ¡Qué desagradable! Está delicioso. Las futuras mamás saben lo que hacen. Pruébalo. ¡Qué bien huele! Vamos, levántate. Tienes que probarlo. Debo salir de aquí. ¿Qué le pasa? Vaya, ¿quién está adentro? Es la bebé. Cubre el cabello con acrílicos. Toma un osito de peluche. Oh, eres difícil de calmar. Aquí está el chupete. Pola en el sobre. Aquí viene la otra hermana. ¡Deprisa, doctora! ¡Es momento! Ya voy. ¿Cómo te sientes? Bien, pero ya viene el bebé. Espera. ¿A dónde va? Vamos a la sala de partos. Habrá una adición a la familia. Oh, está tardando mucho. No puedo esperar. ¿Cuándo terminará? Felicidades. Aquí está tu bebé. ¡Hurra! ¡Por fin! Mi pequeñita. Duérmete. Aquí viene la otra. ¿Dos bebés? ¡Qué lindas! ¿Puedo sostenerlas? ¿Y tu tercer bebé? ¿Qué? ¿Tercera? No se parecen. Debe ser un error. Alegría lo hizo bien. Oh, nuestras lindas bebés. Son nuestras gemelas. Felicitaciones por sus recién nacidas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!